Hola amigos que tal, saludándolos aquí su amigo y servidor el Dr. Raúl Vargas en estas Fascapsulas. Hoy vamos a hablar de dolor de cabeza, de cefalea, que se está presentando muy 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 frecuentemente, sobre todo en los sitios en esta zona y en esta zona. En algunas personas está doliendo la nuca pero es lo menos frecuente. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner los dedos arriba del lápiz de la oreja, el dedo. Lo vamos a colocar y el dedo que queda más arriba, este, se sienten unas pequeñas, como casuelitas. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a inspirar y vamos a exhalar. En la inspiración vamos a hacer esto fuerte, que se sienta un poquito de dolor y en la exhalación aflojamos, inspiramos, exhalamos, inspiramos, contamos las quince, soltamos, inspiramos, contamos quince, soltamos, inspiramos, contamos quince, exhalamos y soltamos. Al terminar se debe quitar el dolor de cabeza. Y luego para lo siguiente vamos a, para el dolor de cabeza en esta zona, vamos a seguir las cejas, hacia la parte externa y exactamente donde terminan las cejas, aquí. Hay unas casuelitas, se sienten como unas casuelitas. Entonces vamos a hacer lo mismo, aquí podemos hacerlo con los dedos índices y vamos a jalar aire, exhalamos, soltamos, soltamos, después inhalamos, contamos hasta quince y expiramos y aflojamos. Esto lo vamos a repetir tres veces cada ciclo y con eso automáticamente el dolor de cabeza se va a quitar. Es una forma bien natural, bien tradicional de quitar el dolor de cabeza. Bien, eso es todo. Yo sé que vas a compartir esta cápsula con tus contactos. Recuerda obsequiarnos un like, suscríbete a mi canal de YouTube, toca la campanita para que te lleguen notificaciones y síguenos en las redes sociales. Y como siempre amigos, que mi amado Padre derrame sus bendiciones en tu camino. Que se abran tus caminos, que sean bendecidos con éxito, con fortuna, con amor, con cariño, con paz, con tranquilidad, con armonía. Así es mi Padre amados y misericordioso. Y como siempre, sean felizmente felices. Hasta luego. Música 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 Gracias por ver el video.